6 minutos Teníamos que hacer algo para demostrar que aún seguíamos siendo los Estados Unidos de América 2.000 millones de telespectadores contemplaron las imágenes de la llegada del hombre a la luna ¿Pero eran auténticas? Señor presidente, tenemos un problema Tardamos menos de dos horas en descubrir que las fotos eran falsas Operación Luna, esta noche a las 12 en la UNO Lo natural es que esto te guste Verde que te quiero, verde Verde viento, verde rama, selva como sobre la lama Y el caballo en la monta Porque tú eres diferente, el Pozo te presenta su gama El Pozo al Natural La única sin conservantes, sin colorantes Y con todo el sabor y la frescura de la mejor charcutería Descubre El Pozo al Natural, naturalmente deliciosos Para ahorrar agua, mis padres no llenan a la piscina y no llevan a un sitio mejor Pasaremos todo el verano en casa de los Bermúdez ¡Hombre Bermúdez! Los vecinos Vosotros lo que tenéis es una cara Da lo mismo como lo hagas, lo que importa es ahorrar Agua de Madrid, orgullo de todos Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid Yo pido que se cumplan las normas de seguridad En mi empresa facilito las medidas necesarias La prevención de riesgos laborales es trabajo de todos Comunidad de Madrid, la suma de todos Televisión Española presenta a Bruce Springsteen And the Street Band en su próxima gira de verano por España No te quedes sin tu entrada para Sevilla, Benidorm, Valladolid, Bilbao y Santiago de Compostela Bruce Springsteen and the Street Band En concierto En Vodafone te regalamos mil SMS al mes al contratar tu tarifa plana 24 horas Vente a Vodafone y llévate además este LG Arena 8 gigas desde 49 euros Estoy preocupado ¿Por? Pues porque quiere que lo hagamos en todas partes En la terraza, en la playa, en la piscina, en la cama Y encima se ha ido a recargar saldo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Oye, por favor, tío, que estoy delante Córtate un poquito Ahora, con Internet móvil prepago de Movistar Los portátiles se van de vacaciones Te proponemos 24 horas de luz diarias para disfrutar a tope del verano Estamos en Islandia Porque es una gozada estar dentro del agua caliente a 38 graditos y que te nieve en la cabeza Es un país con todo lo que uno puede soñar Españoles en el mundo Islandia Mañana a las 10 en la 1 Boca abajo en vez de boca arriba Precisión en vez de intuición Gel en vez de líquido En el tambor en vez de en el cajetín Pero sobre todo Frío en vez de caliente Nuevo Ariel Excel Gel Limpieza eficaz desde tan frío como 15 grados Lava en frío con el nuevo Ariel Excel Gel Y ahorra hasta un 50% de energía Garantizado por Unión Fenosa Hola de nuevo La respuesta es La ciudad de la laguna Ven y siente el encanto de Tenerife Ven a Tenerife Y disfruta de todo Él busca la chica perfecta Las mujeres solo salen contíos con éxito Yo voy a tener éxito Y alto Que haga sus sueños realidad Me pones tan cachonda Nueva York para principiantes A la plancha es soso Sosísimo Eso es que no conoces esencias de gallina blanca Dejo fundir esencias en aceite Para darle a todo un sabor Nuevas esencias de gallina blanca Rico, riquísimo Vente a la mutua Y contrata tu seguro A todo riesgo Con franquicia A precios de terceros Soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Este verano Corres el riesgo De ser feliz Soy de la mutua Llama al 902-555-555 Chicos, daos prisa Que tengo mucha hambre Y esta pizza huele que alimenta Ya vamos Si no os dais prisa Me la como yo solo Que se enfría Enodigestivo te ayuda a disfrutar Porque es efervescente Rápido Y actúa en segundos Nuevo Enodigestivo Que rico es comer Él es un perdedor Trabajo para La revista Sharp Es un carnet de biblioteca Y ella la estrella Más deseada de Hollywood Yo te votaría El mejor escote principal Las mujeres solo salen Con tíos con éxito Yo voy a tener éxito Y altos Es fantasía O realidad No me encuentro bien Nueva York Para principiantes Solo en cines ¿Qué diferencia A potitos De otras marcas? No todos están hechos Con 100% aceite de oliva No todos llevan Un 20% de carne Ni un 20% de pescado Potitos Nutriven Todos sus ingredientes Están seleccionados Desde su origen Y siguen las recomendaciones De la Sociedad Europea De Nutrición Pediátrica Nutriven Especialistas En alimentación infantil El 70% De tus defensas Es mucho Ayúdalas cada día Con Actimel Con el nuevo Nokia N97 Prueba gratis Como Vistar La tarifa plana De internet Ahora tú decides Cómo Cuándo Y dónde Bienvenido al universo tú Un brindis Un brindis por saber Controlar tus caballos Un brindis Porque el cinturón Siempre va contigo Un brindis Por los días Que vuelves con chofer Porque no te gusta Salir en las fotos Por saber que tu moto Luce mejor a 100 Que a 200 Un brindis Por los que te están esperando Por saber inglés Por dar ejemplo Un brindis Por todos los que Hacéis posible Que la carretera Sea más segura Hola Solo millos campos Cámbialo fácil Cámbialo sano Optimista Con X de mixta Por aquí no eh Por aquí tampoco Pero por aquí era eh Era porque yo ayer pasé Y vi la salida Y dije Mañana vengo La encuentro Tranquilo que te saco Vamos Vamos que encuentro yo la salida Como que me llamo Roberto Que encuentro yo la salida Hombre tranquilízate Confía en mixta Allí estaba Hoy está Salida mixta Asociando ácido hialurónico y retinol Rock crea un nuevo rellenador de arrugas Ayuda a rellenar las arrugas al instante Nuevo rock rellenador de arrugas al instante Rock promesas cumplidas